Vamos a... ¡Ay! ¡No manché! ¡Hola, pillinas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. El día de hoy les traigo un video con marca económica, que es la marca Bisú. Me habían pedido anteriormente mucho que hiciera este review con la marca de Bisú. Porque, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tan buena salía? Y todo eso. Y la verdad, ya, por fin lo hicimos. Ya había comprado las cosas, pero no había tenido tiempo de hacerlo, la verdad. Pero, espero te guste y quédate para que lo sigas viendo. Bueno, les voy a ir enseñando por orden qué fue lo que compré. Y vamos a empezar con la base. Yo voy a ocupar esta base, que es un maquillaje líquido. Es el tono 11, que se llama maquillato, algo así. Entonces, la chica que me estaba ayudando, más bien fue un chico, El que me estaba ayudando a comprarlo, este, pues, me dijo que este era mi tono. Entonces, vamos a ver qué trae. Uy, me gusta el empaque. Porque no es así como, lo puedes llevar en tu bolsa, no se te rompe, ni nada de eso. O sea, está como que súper cómodo el empaque. Y además, el despachador sale súper rápido. Y voy a tomar mi, este, mi fijador de té verde para mojar un poco mi esponjita. Y voy a aplicar. Lo que me estoy fijando es que me está gustando bastante el tono de la base. Pensé que me iba a quedar como, sumamente oscura. Pero no, no me quedó, este, más oscura ni nada. Y me está quedando bien. Eso sí, no tiene muchísima cobertura. Tiene, o sea, te da un tono bien. Y la cobertura no es como, tanta. Oigan, me gustó bastante el tono de la base. La verdad, pensé que me iba a quedar como súper naranja. No sé cómo se vea en la cámara. Creo que se ve bien. Y, este, está súper bien. No se seca rápido. Como otras bases que se secan de volada. Y tienes que difuminarla súper rápido. La verdad, honestamente, me gustó mucho la base. El tono me fascinó. Es un tono que quedó perfectamente a mi tono de piel. Tiene como un subtono amarillo. Esta está bastante bien. No es grasosa. La verdad, la siento súper ligerita. No es como las pasadas, que sí siento así luego, luego, como se me hace la piel súper pesada. Que siento que los poros ya los tengo súper tapados y todo. A lo mejor la cobertura cambiaría si no mojara mi esponjita. Igual y seca también te ayuda. Pero yo creo que mojadita está perfecto para que le dé un acabado como más ligerito. Y que no se, no se nos haga como que toda la cara pastosa. Ahora lo que voy a utilizar van a ser los correctores. Yo elegí estos dos correctores. Tiene mucho tiempo que no utilizo unos correctores así en barra. Entonces vamos a ver qué tal. Y los voy a abrir. Espérenme un momentito. Ya ven que yo estoy súper desesperada para abrir las cosas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estos son los dos tonos que yo elegí. La verdad, a mí me gusta utilizar un tono para el contorno que tenga como... Que sea como de cepillas, que tenga como su tono gris, que no sean como tan rojos. Porque siento que nos pone como bastante rojos. Y el tono que yo voy a utilizar para el corrector es el yellow, es el tono 8. Y para el contorno oscuro voy a utilizar el álbum, es el tono 14. Lo que me doy cuenta es que está bastante cremosito y la verdad pigmenta súper bien. Pero creo que me pasé de viva en el tono. Creo que necesitaba como un tono menos amarillo. Pero vamos a difuminarlo a ver qué también se ve. Y voy a mojar dentro de mi esponjita para que no se marque tanto. No sé, para que no se marque tanto. Bueno, ya terminamos con las correcciones. Y ¿saben qué? La verdad me gustó muchísimo porque está cremosito, pigmenta súper bien. No te pigmenta muy, muy, muy bien. Y no sé, como que igual y al principio el tono sí se ve como muy amarillo. Pero ya difuminándolo bien, ya se ve bastante bien. Entonces, ahora vamos a seguir con este que es para el contorno de nuestros humulitos y de todo lo demás. Oigan, me está gustando muchísimo estos productos. La verdad están muy bien, súper, no sé, me gustó muchísimo. Vean, el color que utilicé está... Es exactamente el que yo quería. Yo creo que voy a cambiar el que utilizo de LA. Lo voy a cambiar por este de Bisu. Pero, honestamente, está súper, súper rico. Voy a mojar mi esponjita. Ya, ya, ya. Ay, me gusta. Me gusta bastante. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el polvo. Voy a ocupar este. Es un polvo compacto y es el tono 10. Es el Honey. Honey. Bueno, traí su esponjita, pero la verdad no sé. Bueno, la voy a ocupar. Vamos a ocuparla, vamos a ocupar el libro. Y vamos a ver. Siento que está como muy oscuro. Pero, miren, está como muy morenito. No sé, a ver. ¡No manches! Está súper... No manches. Me pasé. Está muy, muy moreno. Bastante moreno. Ay, no inventes. Y ¿saben qué es lo más? Lo que me da más coraje es que están los probadores ahí. Entonces, se los juro que me lo probé. Pero, como que en la tienda no tienen bastante orden. Y tuvieron que buscar el polvo. Y para saber si realmente es el tono que yo quería. Pero... Vamos a... ¡Ay, no manches! ¡No inventen! Ay, esto está bastante. ¡Moreno! Me veo... No, bueno. Me importa. Ya, vamos a... ¡Ay, no inventen! No me voy a poner mucho porque... Si no... Me veo feliz. Me voy a poner mucho más triste. ¿Por qué? Bueno, no hay problema. Lo voy a tener que... Regalar. Se lo voy a tener que regalar a alguna amiga o algo. Porque este tono está... Bueno, en cámara, como ya de cerca, no se ve tan mal. Pero en... Pero en persona sí se ve súper... ¡Ay! Bueno, ya está. No importa. No importa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos un rubor. Bueno, ya sé. Primero vamos a empezar con la sombra. Y para eso yo compré este. Es un cuarteto de sombras. Lo que me encanta es que piensan honestamente en la economía de la mujer. Porque tú compras este. Este vale 30 pesos. O sea, es súper económico y trae diferentes colores que la verdad vale bastante la pena para que no compres las individuales. Que sea, o sea, más grande pero tienen el mismo precio. Entonces, este está súper recomendable. El paquetito, o sea, así como que el cuarteto que vienen todas las sombritas está perfecto. Lo que me acabo de dar cuenta es que yo pensé que este era como un tono... Pensé que era como naranja, pero ya me di cuenta que es como tono salmones, más o menos como rosaditos. Y miren, trae este que es su aplicador que no voy a ocupar. Sí voy a ocupar una brocha para poder difuminar súper bien. Y voy a ocupar este tono. Este tono lo voy a ocupar para abajo. Pero me voy a aplicar un poco de nuestro corrector Amanition. Para que nos sirva como... ¿Voy? Como primer. Y lo vamos a poner bien. Lo voy a poner bien. Voy a agarrar y lo voy a aplicar en toda... ¡Uy! ¡Dios! Muy menden. ¡Guau! ¡Uy! ¡Dios mío! Está bastante como... Pigmentan súper bien. ¡Uy! ¡Está muy bien! Y después voy a aplicar este tono que es un tono como más... No sé, es como más rosadito. Es como brillosita esta sombrerita. Entonces aplícala con cuidado si es que no quieren. Oigan, lo que me doy cuenta es que las sombras no son mate. De hecho, son como sapinadas. Todas tienen brillito. Entonces sean muy cuidadosos en aplicarla. Porque si no van a tener mano terminada, es como... ¡Aguas! ¡Aguas! Ahora voy a ocupar la sombra rojita. Bueno, no es roja, es como rosita. Más o menos. Y la voy a aplicar aquí. Ahora para darle más profundidad a nuestro ojo, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una sombra café, que es el mismo que trae el cuarteto. Que es esta. A partir de la tercera parte de nuestro ojo, la voy a aplicar para que no se nos venga todo hasta el animal. Para poder alargar un poco el ojo. Sí, las sombras pigmentan bastante bien. No pigmentan muchísimo, pero sí te sacan de un apuro. La verdad, para el precio, están excelentemente bien. Y los colores están súper bonitos. O sea, a pesar de que son satinados y no son totalmente mate, está muy bonito el color, el acabado está súper lindo. Las combinaciones también de los cuartetos son bastante buenas. O sea, están muy, muy buenas. Yo creo que voy a poner un poco del rosita aquí, para que no se vea como tan solito. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Ya terminamos con las sombras. Y la verdad, tengo comentarios súper buenos de ellas. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Bueno, son bastante polvositas. Eso sí me queda claro. Pero los colores, está súper bonito. Las combinaciones que traen las paletitas están súper bien. Eso fue lo que me di cuenta. Que todas van así como acorde a los tonos que traen. Para que no tengas como que comprar otra para el tono de transición, otra para el tono, para hacer profundidad y así. Entonces, la verdad, está súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un rubor. Y hasta ahorita, de verdad que fui a comprar esto hace dos semanas. Y hasta ahorita me doy cuenta que compré dos rubores. O sea, no me di cuenta, no me fijé. Y es el mismo tono. Entonces, ¿para qué quiero dos? El tono que compré es este. El tono que compré es el tono 20. Es el coral. Y la chica me lo recomendó muchísimo. Porque dice que muchas chavas van a comprarlo. Porque es similar a un rubor de MAC que venden. Entonces, dicen que lo compré mucho. Y dije, pues bueno, hay que comprarlo. A ver qué tal está. Y pues a ver, voy a... ¡Uy! Es polvoso. Es bastante polvoso. Tengan mucho cuidado. ¿Qué? Oigan, está súper bonito. Está súper bonito porque tiene como destellos dorados. Y eso me gustan bastante. Oigan, me gustó. Ahora vamos a poner a prueba nuestro iluminador. Que yo he visto bastantes, bastantes cosas buenas sobre este iluminador. Dicen que es buenísimo. O sea, que es súper barato. Eso sí me queda claro. Es muy barato. Y que es bastante bueno. Entonces, es este el que yo voy a ocupar. Que es el tono 2. Es iluminador. Y es un tono bronce. Órale, porque es blanco. Entonces, qué raro, ¿no? Que sea como tono bronce y se pare. Y para eso yo voy a ocupar esta brochita. Que ya saben que a mí me gusta ocupar brochitas como súper suavecitas para el iluminador. Y vamos a ver, vamos a ver. Uy, tengo miedo. Me voy a arruinar todo. Guau, no manchen. Oigan, vean. A pesar de que es blanco, yo creo que el efecto que le da en cuando lo mueves se hace como dorado. O sea, no se hace totalmente dorado. Es como un dorado clarito. Ay, qué bonito. Guau, me encantó. Oigan, 100% recomendable este iluminador. En serio, está súper bonito. No es verdad, pero... Aplausos, aplausos, aplausos para estos pedidos. En serio, el iluminador de Misu es una maravilla. En serio, está padrísimo porque vean. O sea, es totalmente blanco. En serio que es totalmente blanco. Tiene como un tono como vainilla, más o menos. Pero cuando te lo pones, es lo más hermoso que te puede pasar. Me gusta mucho. Ay, qué bonito. Me está gustando este. Bueno, ahora sí. Vamos con los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos. Ahorita nos vamos con los ojos. Ahorita nos vamos con los labios, pero primero los ojos. Y para eso yo compré este D-Mail, que es el Explosive Look. Y es una máscara profesional a prueba de agua. Y no dice tono. Yo creo que, ¿verdad? Porque no hay más tonos. Es negro. Ese sí, miren. Ay, no sé. A mí como estos cepillitos no me convencen mucho. De verdad que siento que me bajan mucho las pestañas. Entonces vamos a ver. Pues a ver, ¿por qué? Creo que es el único que tenían. Porque de hecho yo le dije al chico. Le pregunté, oye, ¿qué otros productos tienen? ¿Venden pestañas o algo así? Y no, no venden pestañas ni nada. O sea, solamente venden como que el Rimmel. Creo que el Rimmel es el único. Creo que venden dos. No me acuerdo. Ahí va una capa, ¿eh? Me gusta. Bueno, a todo esto no me ha bajado las pestañas. No me ha bajado las pestañas para nada. No me ha bajado las pestañas para nada. Entonces, pues, yo creo que no está tan mal. Porque siento que le tienes que como que dar bastantes capas a la pestaña. Oigan, ya terminé de ponerme el Rimmel. Y no es por nada. O sea, créanme que no me está pagando el Zú para que haga este video. Pero honestamente me gustó mucho el Rimmel. A pesar de que le tienes que dar como varias capas a tu pestaña. Tienes que dar varias pasadas más bien. Sí, quedan súper bien. Te las alarga. O sea, le da un buen acabado. Pero bueno. Ahora vamos a terminar ya bien, bien, bien los ojos. Y en la parte de abajo voy a aplicar de este rojito que me gustó mucho. Que, bueno. Te digo diciendo que es rojo, pero no es rojo. Es como rosa. Es como... Es como un rosado cobrizo más o menos. Está súper bien. Y voy a poner un poco de iluminador en mi lagrimal para darle como más luz a este look. Pues ahora sí. Ya. Vamos a terminar con los últimos detallitos. Y quiero contarles que yo compré un glitter porque dicen que estos de Bissou son lo máximo. Pero como yo pensé que el tono que yo había agarrado era como naranja más o menos. Agarré como uno... Es que no sé. Es como rojo, pero tiene algunos estrellos como naranjitas y otros como verdecitos. O sea, como tornasol. Están súper... A ver, vamos a ver. Me quiere que se me caiga. Yo creo que nos los vamos a poner en la parte de abajo del ojo para darle como un toque. No sé. Me gusta. Yo creo que si aplicáramos igual un pegamento para el glitter estaría perfectísimo. Pero de todas formas se adhiere súper bien a la piel. Entonces no es como el glitter ese chapa de papelería. Que de verdad yo tengo aquí unos. Que se te... O sea, se te corren y se te caen porque son como bastante gruesos. Y la verdad esos son súper peligrosos para los ojos. Entonces si te llegas a poner algo en los ojos de ese tipo no lo hagas mejor. Y compra unos especiales. Yo por eso no los ocupo y ahí los tengo guardados. Me tengo ahí a rumba. Y bueno, peñinas. Ahora para los labios nos vamos a poner un labial súper llamativo, súper bonito. Y el labial que yo compré fue este. Esta. Que no huele a nada. Ay, no me ence. No huele a nada. Entonces, es que yo soy de esas que huele todo para... No sé, es que si huele feo no me lo pongo. Siento que está como muy naranja. Yo creo que mejor lo paso a la parte de abajo de mis labios. Para no ponerme otra capa porque si no va a estar sumamente naranja. Y se va a ver como muy exagerado el maquillaje. Entonces, mejor lo dejamos de un ladito. Y nada más lo pasamos a nuestros labios de abajo. ¡Listo! Oigan, me gustó muchísimo. Se los juro que me gustó muchísimo este maquillaje. Es súper recomendable. De verdad, se lo recomiendo muchísimo. O sea, el labial es mate y se queda muy bien. No se corre para nada. El maquillaje me gustó muchísimo. La verdad, no lo siento nada pesado. Lo siento mate. De por sí, yo soy una persona con la piel que tiene la piel grasa. Entonces, es súper complicado encontrar un maquillaje que realmente me funcione. Y este me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Además, la presentación. Súper práctica. No se te rompe. Si se te apachurra, no se te sale. O sea, súper bien. Y los correctores, ni se diga. Me gustó muchísimo los correctores que elegí. Creo que el amarillo, a pesar de que en el momento que me lo puse, se veía muy, muy, muy claro. Pero ya después de que lo difuminas, ya está súper bien. El polvo, no sé. El polvo no está tan mal. Pero siento que un tono más abajo me hubiera favorecido más. El rubor. ¡Wow! El rubor está súper bonito porque te deja como unos acabados doraditos. El rosado. Yo, la verdad, tiene mucho tiempo que no utilizaba como un rubor rosado. Siempre utilizaba como vinos como estos. Así como más oscuros. Y bueno, el iluminador ni se diga. O sea, ¡Wow! Mis respetos para el iluminador. En serio, que está padrísimo porque está súper barato. Te deja un acabado súper bien. Parece que, o sea, yo creo que no sé qué es lo que hace que cambie con... En el momento de aplicarlo, se hace como doradito, clarito. O sea, da un color muy bonito. Súper bien. Muy manejables para aplicarlos. O sea, está increíble. Y bueno, pillinas, este fue el resultado de nuestro experimento con esta marca. Así que no olvides darle like, compartirlo con tus amigas que les gusta esta marca. Para que no pierdan, no pierdan este look. Y no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para que estés pendiente sobre todos los videos que subo. Así que, te mando un beso y espero que te haya gustado.